Seguimos con nuestro programa Viva Kids. ¡El programa de los niños! ¡Sí! Y tenemos en nuestra entrevista... ¿Qué tú tienes ahí, Fofita? Yo tengo una cosa en la mano, mire, tía. ¿Pero qué es? Muéstrasela al mundo. Miren, miren qué chulo, miren. Aquí tenemos a un grupo de jóvenes con una buena iniciativa. Pero yo creo que sean ellos que nos digan cuál es la iniciativa, tía. Exactamente. Hola, cosplayer, ¿cómo están? Hola, estamos muy bien. Muy bien. Mírate allá a la cámara, di tu nombre y di todo lo que tú haces. Hola, mi nombre... Súbete el micrófono. Hola, mi nombre es Lolita y nosotros somos cosplayers. Hola, soy Julio, tengo 19 años de edad y somos cosplayers. Hola, mi nombre es Rachel, tengo 22 años de edad y somos cosplayers. Una pregunta, ¿qué es cosplayers? Bien, la definición de cosplayers viene siendo de que te disfraces de tus animaciones favoritas, como son Capitán América, Iron Man o de las caricaturas que veíamos antes en Discovery Kid o también como vemos aquí en Televisa. ¿Qué? Y inmediatamente él dijo que era de vida aquí. Yo pensaba que era de escarchín que estaba vestido. Adelante. Ella está vestida de Harry Potter. ¿Ella? ¿Allá? ¿O tú? Aquí, esa es la escuela, la capa de Harry Potter. O de Hermione. Ok, ¿y allá? ¿Quién es ella? No lo diga, no lo diga. ¿Los niños saben? No lo saben. ¿De quién eres tú? Su mejor amigo se llama Manu, ¿verdad? Merlina. Merlina de los... De la familia Adam. Parararán. 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 Eso, los locos Adam. Muy bien. Entonces, ¿qué ustedes nos traen? ¿Qué nos van a contar? A ver. Nosotros les vamos a contar de nuestra iniciativa. Ok, ¿qué iniciativa es esa? Nosotros somos un grupo de jóvenes, como ya les había contado, de cosplayers, que queremos venir a hablarles sobre nuestra iniciativa, que trata sobre llevarle una sonrisa a los niños más necesitados. ¡Qué lindo! ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué ustedes hacen para llevar una sonrisa a los niños más necesitados? Nosotros le donamos juguetes a esos niños. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? ¿Ustedes van a la tienda y compran los juguetes o qué es lo que hay que hacer? Cuéntenme. Nosotros donamos por nuestra parte, pero también necesitamos un apoyo de nuestro público. ¡Ah! Muy bien. A eso han venido aquí. Como ellos donan, que nos donen una bicicleta. Para el techo. Fofita, te pasaste, devuélvete. Ok, les vamos a donar una bicicleta de parte de la tía Nancy a ustedes. ¡Te pasaste más todavía! No, no, no. Estos chicos vienen a hacer un llamado a todos los vidaquisenses, a los papis y a las mamis. Y tú decías algo al principio, Fofita, cuando le hablaste a Carla. Sí, que Carla nos dijo que ella tiene muchos juguetes en su casa en buenas condiciones y ella los va a donar todos. ¿Eso se puede también? Claro que sí. O sea, ahora en vacaciones los niños les compran juguetes generalmente porque pasaron de curso, etc. Y a veces tienen juguetes que ya no usan más, no porque estén feos, porque ya no les gusta. Pueden donar eso aquí. ¿Qué tienen que hacer los que están escuchando para donar juguetes? Lo que podrían hacer sería comunicarnos con nosotros. ¿A qué número? O al Instagram, me imagino. Sí, al Instagram. Aquí están los números. Hay un número, dime el número. 849-542-5691. Ahí están las redes también del Instagram y hay un correo electrónico. Muy bien. Yo les tengo una pregunta a ellos. Adelante. ¿Ustedes tienen una fundación o un hogar donde van a llevar esos juguetes? Por el momento no una fundación. Tenemos un hogar al que dejaremos los juguetes por el momento. ¿Y ustedes tienen hogares diferentes o siempre es al mismo hogar que ustedes llevan los juguetes? Por el momento al mismo lugar. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Papi, mami, que estás mirando esta entrevista. Si quieres donar algún juguete, nosotros decimos que estén en buen estado, pero de repente un papi dice, no, 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 yo voy a comprar un juguete y lo voy a donar porque no hay más felicidad en el que da, el que se dona. Se lo digo por experiencia propia. Muchísimas gracias. Aquí están las redes, los teléfonos. La producción lo está poniendo ahí. Y hasta aquí este momentito de la entrevista. Por Vida Kids. ¡El programa de los niños! ¡Sí! Tu caída es el Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí!